¡Oy! ¡Ojo! ¿Pero tú no salías esta tarde del hospital? Bueno, me ha portado bien y me han dejado escaparme esta mañana. El desayuno. En compensación por todos los bombones que me habéis traído al hospital y que se ha terminado comiendo césar. Bueno, y ahora que tienes dos hígados, ya estás bien, ¿no? El niño no va para médico. ¿Y Trini? ¡Sorpresa! ¿Sorpresa? ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Está bien? ¿Estás recuperado? Estoy perfectamente, Trini. Ven aquí. ¿Y tú qué haces con todo eso? Pues ya ves, que es Navidad. Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Hombre, es como si Papá Noel hubiese vomitado en el salón. ¿Qué hace un dinosaurio en el Belén? Bueno, canijo, pues porque he tenido un accidente con las figuras, pero si lo ves así como de riojillo, pues parece un buey, ¿no? A ver, ¿qué me he dicho? Esta Navidad va a ser como Dios manda, pero con su Belén, con su arbolito, sus regalos, sus villancicos y hasta una cena de Nochebuena, pero a todo trapo. Empanadillas de mazupán. Oye, que voy a hacer algo para chuparse los dedos, ¿eh? ¿A qué pasa? ¿Que no me crees? Pues a la mira, estás invitado. De acuerdo. No, déjate de follones. Mejor no hacemos nada, que no tenemos ni un duro. Claro. Si además, la Navidad es un invento de los centros comerciales para sacarnos los dineros, ¿no? Bueno, qué tontería. ¿Y eso quién lo dice? A ver. Pues tú, el otro día. Bueno, ¿y desde cuándo te importa a ti lo que digo yo? Oye, que me da igual lo que digáis, ¿eh? Que como que me llamo Trini y que esta Navidad no la olvidamos nunca, hombre. Joder, con el espíritu navideño. Bueno, ¿y tú qué? ¿Estás bien bien? Bueno, me tiras los puntos, pero sí, bien. ¿Y César? Pues esta mañana ya dan a la alta. Ya está exactamente como antes. ¿Gordo? No, insoportable. Tenemos... ¿Qué bien que te veo? A ver, que necesito ayuda. Que tengo un problemilla con la cena de Navidad. Bueno, más concretamente con el pavo. Que no sé cómo convencerle de que se meta en el horno y se quede ahí quietecito. Ya, de la cena precisamente te quería hablar. No voy a poder ir. Jota, si no querías venir, pues haberme lo dicho desde un principio y se han sacado. No, es que no quiera, Trini. Es que... A ver, pero que es Navidad. Ah, que vale que es un invento de los centros comerciales, pues va a vender cara a la colonia. Pero, joder, también puede ser bonito, ¿no? Sí, preciosas. Bueno, pues nada. Que te aproveche y cena donde quieras. En el hospital, Trini. Tenían que volver a operar a César. Ha habido complicaciones. Bueno, pues haber empezado por ahí. Es grave. Yo qué sé. Lo único que sé es que después de todo lo que ha hecho por mí, como le pase algo, no me lo voy a perdonar. Que no, que no, que no. Mírame. Que todo va a salir bien, ya lo verás. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y dale un beso a César, de mi parte. Lo mejor de esta época es el amor que lo inunda todo. Ya. Oye, tú no sabrás cómo matar a un pavo, ¿no? Si me das un muslito, te lo mato con los dientes. No te dije que no hace falta que vinieras. Bueno, he venido porque me ha dado la gana. ¿Cómo está? Si no se despierta esta noche, ahí vamos. Lucía. ¿Por qué no le cantas algo? Que le cante. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Me encanta esa ocasión. No. 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 ¿Cómo estás? Bien. Yo no tengo un hambre. No, no, no. Feliz Navidad, Trini. Feliz Navidad. Sí, ya sé lo que estás pensando, Trini. Que la Navidad es un rollo. Estaba contigo en el karaoke y me tiraba una de esas que me echan gritos pelados. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Será que he visto demasiadas películas? Pero soy de las que piensan que estas fechas tienen algo especial. Y cuando estoy llegando allá, empiezo a ver tu voz cantando. De las que aún creen que a veces hasta ocurren milagros. Cosas que parecían imposibles.